¡Cina! ¡Tarariraraila! ¿Cómo está la gente de Locasí en la cuarentena? Yo, me pareció a César Vaná, se le nombrían los pechos mientras cantaba. Iba y como subía. Y ni te digo, pobre Roddy Barili, está caliente. Aparte, pobre, lo pasamos todo el tiempo. Bueno, un furcio que puede tener cualquiera. Lo van con a morir, además a morir una eminencia en la televisión. Le mandamos un beso a Roddy y a Cristina. Y en estas 25 frases hubo de todo. ¡Qué horror! ¿Qué le parecieron estas 25 frases? ¿Con cuál de todas se siente identificada? No me diga con la de Barili porque me desmayo acá. Se los pido, por favor. Me da risa cómo cayeron el cunabuero y la bruja. Ah, el rosa melano. Es tremendo. No podés caer a esta altura en eso. En la cuarentena por ahí está. Pero fue real o no? Estaban distraídos. No, sí, sí. Bueno, actúa muy bien. Es como que estaban Benito Cámela, ese tipo de cosas. Pero aparte justo cayeron dos íconos, dos tipos muy representativos. El pelado. Déjame. Uno era el cunabuero, yo Facundo de fútbol no miente. La bruja Verón. La bruja Verón. Qué desmejorado que está. Sí, pero qué desmejorado que está. No, está muy bien la brujita Verón. Está bien. Ya tiene sus años, está impecable. ¿Qué edad tiene la bruja Verón ese? Y tendrá 45, 45, 45, 45 años. Lo confundí con otro, perdón. Pero vas a hacer la cámara, te engañas. No, lo confundí con otro, perdón. Lo confundí con otro. Ahora ya sí que... Ya entendí quién es la bruja Verón. Bueno, Facundo. Porque vos le preguntaste, tiene idea. Él conoce a Fernando Gago, a Hernán Crespo. Gago me copia. El pelo me copia todo. A Crespo lo conozco. A Maradona, por supuesto. A Crespo, sí, lo conozco porque está casado con una chica que... Bueno, Luciana, no. O ese es otro. Ay, no, 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 no. Bueno, Facundo, 50 frases. Impresionante. Pasamos las primeras 25, si no, nos quedamos acá a vivir. ¿Cuál fue de todas estas la que más le gustó o con la que más se identificó? A ver, identificarme, no, no, no. No me acuerdo todas, pero bueno, muchas dan mucha risa. O estas dos que te dije me dan risa. ¿Con el piso te reíste vos? Las que cayeron, la de Barili. Viste, te dije. Pobre Rodríguez. Aparte no se rió nadie en el piso y pide disculpas y él mismo se da cuenta. Mirá, yo trabajo con ellos también. Yo no sé por qué. Ah, pero perdón. Le da más risa porque es un tipo serio, estructurado. Cristina se la aguantó, pobre. Seguramente en las próximas 25 va a estar otra de otro periodista en pandemia que es tremenda, que es la de Bonelli. Me dio mucha risa lo de Ritondo, al que aprecio mucho, más allá de estar en lugares diferentes y tener diferencias claras en cuanto a la concepción de la política, pero no podés decir nosotros gobernamos mejor. No lo digas directamente, no digas ellos gobiernan mejor. Bueno, todavía no tuvimos posibilidad de demostrarlo, pero no. Imagínate que Eduardo tuvo que saltar. Era tan desubicado. Feynman y también Jonathan se reía. Salta. Feynman hace quitación. Salta. Yo fui con Feynman a saltar. Feynman hace quitación. Salta muy bien. Sí. Pero está bien, no sé qué tiene que ver con... Que esquiva todo tipo de vallas. Pero ahí fue al contrario, él saltó, lo chocó. No, pero ahí fue tremendo, le dijo lo que tenía que decir. El pobre, el que entró como un caballo fue el pobre Ritondo. Era un poni porque Ritondo es así chiquitita. Y Ritondo dijo, bueno, me salió ahí. Y sí, bueno, ¿qué va a decir? Me salió algo que... ¿Qué va a decir? Pero no se sustenta la realidad. Ah, pero puede decir otra cosa, puede ensayar una crítica, no puede decir nosotros gobernamos mejor. Pues lamentablemente... Ni ellos se la creen. Yo creo que es momento para plantear la unidad nacional y creo y aprovecho porque fuimos bastante críticos con totales argumentos. Además, nos faltó ser un poco más críticos con las declaraciones de Bullrich y todo lo que está haciendo, lo que hizo y lo que está haciendo. Pero también hay que decir, como lo dijo Alberto, que gracias a Dios la oposición y los que realmente tienen responsabilidades institucionales y tienen que cuidar a la gente, como los intendentes, como el propio jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, están articulando y están alineados a la conducción de Alberto. Lo dijo también el diputado negro, el jefe de bloque de Juntos por el Cambio, que en este momento hay que dejarse conducir por Alberto y creo que en este momento tenemos que reafirmar esa conducción que se está consolidando porque los resultados hablan por sí solos. ¿Y no crees que a partir de esto no hay un quiebre dentro de la oposición? ¿Ves una oposición unida o ves una oposición que empieza a tener disidencias? Yo no sé, o sea, a ver, lo que se ve son dos oposiciones y yo lo diferencio en cuanto a la actitud que tienen frente a la política que está llevando adelante el gobierno nacional. Veo mucha responsabilidad, veo un trabajo articulado que no solamente se pone de manifiesto en las conferencias de prensa conjunta. Es bueno ver la reta del presidente. La reta, y eso no significa que no hayan diferencias políticas, pero me parece que es lo que la sociedad está pidiendo. Me parece que el otro día tal vez en la sesión se vio un poco ese oportunismo del gobierno, perdón, de la oposición criticando la falta de institucionalidad y hablando de los decretos de necesidad y urgencia, cuando tenemos al Macri con el funcionamiento del Congreso bastante cuestionable, solo 290 leyes en 4 años contra 510 leyes del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 8 años Cristina Fernández de Kirchner tuvo 81 decretos de necesidad y urgencia y Macri en 4 años tuvo 71, o sea, casi la misma cantidad en la mitad de los años. Entonces, cuando hablan de falta de institucionalidad, yo creo que un poco es porque no tienen demasiados argumentos para la crítica, pero otro poco también es la intención y de seguir apostando a la grieta. Pero bueno, gracias a Dios tenemos un presidente y todos estamos en ese lugar de valorar las actitudes que tiene la oposición responsable y la oposición responsable de valorar las actitudes que está teniendo el gobierno. Otro de los cambios que yo veo comparando con Brasil, con Estados Unidos, es la relación del gobierno con los medios de comunicación. Se les habla a todos, se les contesta a todos y vemos que el tratamiento de muchos periodistas, de muchos medios de comunicación no es el mismo con el oficialismo que con la oposición, sino hay personajes que no se pueden sostener. Yo veía el primer informe y sigo cayendo en el primer informe porque fue muy bueno. O sea, dicen una barbaridad y se ríen, festejan. ¿Lo decís por Pichetto? ¿Por las de Pichetto? Por Pichetto, por Patricia Bullrich, la verdad es que uno piensa, ¿cómo puede ser que estas personas en la política se sostengan durante el tiempo? Con lo que han dicho antes del propio gobierno que integran, del propio ex presidente Macri, que lo trataba de corrupto, no solo Bullrich sino Carrió y otros personajes y todavía siguen. Pero bueno, cuando vemos las risas de algunos periodistas y cómo los abrazan, y cómo les dan letra y cómo coinciden en cosas en las que no se pueden coincidir, uno ve por qué se sostienen. En un ratito vas a hablar, pero de fútbol, con alguien que va a estar en contacto con nosotros, se trata del Mago Coria porque coinciden en su ocasión. ¿Y qué? Yo que me voy acá al Dios con la esquina, está todo cerrado. Tomate un café, ahí está Guillermo Coria que lo saludamos, que le agradecemos por supuesto que esté ahí con nosotros, hoy es un día muy especial. Le hice la primera nota cuando se casó, mi primera nota en la revista Caras fue a vos, Guillermo, te hice guardia 500 horas, querido. No se olvida de vos, Guillermo. Y nos comiste sándwiches y todo, te perseguí durante casi cuatro días, Guillermo Coria, y finalmente entramos. Y cómo llovía, cómo llovía esa noche. Revista Caras, me acuerdo perfectamente. ¿Vos te acordás de? No, de qué se acordás. Mirá si Curia se acuerda de vos. No, no creo. Sería fuerte. Bueno, después del informe seguimos charlando porque es un día muy especial, en el medio, mucha gente cumplió años en el medio de la cuarentena y de la pandemia, los 50 de Gabriela Sabatini, una mujer que no solamente revolucionó y modificó la historia de un deporte en la Argentina, sino que de verdad, de verdad, siempre es historia. ¿Cómo era tu vida antes de ganar todos estos torneos? ¿Ibas a comprar el pan, ibas a la verdulería, a la carnicería? Sí, igual que ahora. ¿Qué te dice la gente ahora? Y ahora voy por la calle y todo me felicita, me dicen que le firman autógrafos. Gabi, ¿qué le dirías hoy a la Sabatini tenista? Más que nada me siento orgullosa de quién fue esa persona, todo lo que entregó para el tenis. ¿Qué sentiste en ese preciso momento que serás campeona de Roland Garros? Y salté de alegría, le di la mano a la contraria y abracé a mi papá. ¿Y también te felicitó Maradona? Sí. Siempre luchó como argentina, con Claudia la fuimos a ver a la final de Roland Garros, que ganó, que tenía pantaloncitos cortos y que puteaba como puteábamos todos, de verdad. Me dijo, te felicito y en el partido hizo mucha fuerza por mí. ¿Cómo llegaste al tenis? Mi padre siendo hincha de River, bueno, nos hicimos toda la familia socios de River. Empezamos todos a probar con el tenis. Yo creo que tenía 10 años, Gabi tenía 5. Como toda hermana menor, vivía imitándome. Por suerte, se dio una vez más que quiso hacer lo que yo estaba haciendo, que era jugar al tenis. Pero era muy chiquita, no llegaba a la altura de la red. Nadie quería jugar con ella. Y terminaba siempre ella jugando en el frontón, en la pared. ¿Practicaste algún otro deporte o solo el tenis? No, lo primero que agarré fue la raqueta. Me enamoré del tenis. Siendo tan chica y tan tímida, ¿te gustaba todo eso de la prensa, de las notas? No, no me gustaba nada. ¿Cómo fue jugar contra el Cristé la primera vez? Bueno, realmente es una experiencia muy grande para mí. Y bueno, o sea, pienso que yo. Me costaba mucho hablar. Al principio era todo sí y no. ¿Me gustaría participar ya en los torneos de mayores? Sí, me gustaría. Te digo porque le has ganado en juveniles a chicas que pasan 3 y 4 rondas en mayores. Sí, sí. ¿Significa que estás ya en condiciones de participar en los grandes torneos y por supuesto mayores? Sí, pienso que sí. ¿Es verdad que en algún punto de tu carrera querías perder o perdías una semifinal para no encontrarse en una conferencia de prensa o dar notas individuales? Al principio, sí. Estaba jugando el partido semifinal y pensaba, uy, voy a tener que hablar si llego a la final. Y ya eso me inhibía, ya cambiaba un poco mi actitud y quizás terminaba perdiendo el partido. Me costaba el vínculo en general. Y en el colegio, bueno, tengo mis anécdotas también, de por no querer levantarme para pedirle a la maestra ir al baño, de hacerme pis encima. ¿En serio? ¿A ese punto? Sí, sí. Yo era una persona muy introvertida. ¿Un ídolo en el tenis? Guillermo Vila. Gaby tenía todo. Le faltaba un poco más de tiempo, viste. ¿Un ídolo femenino en el tenis? Martina Navratilova. Si, un partido inolvidable. Si tuviera que perder mi último partido, creo que preferiría perderlo a Gabriela Sabatini y a nadie más. Porque ella es una persona muy, muy buena humana, además de ser un jugador de tenis. Es una persona muy, muy buena humana, además de ser un jugador de tenis. Viene, 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 busca a Diego, vamos. Defina, Gaby, defina. Ahí está. Muy bien. El tenis me dio un crecimiento y una madurez. ¿Cuánto tiempo quieres jugar? Bueno, no mucho más. ¿Entonces estás terminado en 21? No, no terminado. Sí, estás haciendo mucho dinero, estás haciendo mucho dinero, ¿no? Dejé a los 26 años, que es muy joven. No estén tristes porque yo no lo estoy. En cierta manera, pero muy feliz con esta decisión. Espero que puedan entender esto y gracias, gracias por esos momentos que me han dado, que fueron mi empuje. Gracias. Mucha gente me decía que dijera, uy, qué ganas de estar ahí jugando. No, nunca me pasó eso. ¿Nunca? No, no, jamás. No, no extraño. Pero no se extraña el gustito de ganar un partido. Basta. Pero últimamente, ¿qué? No ganaba ningún partido. Basta. Cuando dejé de jugar al tenis, me puse a correr. Tipo Forrest Gump. Sí. Corría como dos o tres horas por día. Un día me fui de acá, de Capital, a Moreno. Me fui corriendo cinco horas. Re loca. Bueno, me solté un poquito más. Chicos, estamos hablando de los problemas en el matrimonio y de la pareja actual. Y ella me dice que ha sufrido algunas crisis. No sé ustedes. Yo no lo soporto más. Se la pasa a su mano, no la veo nunca. No la veo nunca. No me acompaña nunca, no vine nunca, yo estoy sola. ¿Qué querés que haga? Me encargo de todo, le pago a la gira. No me alcanza la guita. Chico. Pago a la gira. Chico, por favor. El tenis, el tener que empezar a expresarme y ser un poquito más para afuera, me ayudó un montón en mi personalidad. Por supuesto que siempre elegí ser una persona privada, porque ese es mi perfil y es donde me siento más cómoda, pero me hizo crecer un montón el tenis. Será que no puedo olvidar la pena y la felicidad, será el precio a pagar o será el bien. No, ya que el verano la canción y del otoño la ilusión será una cosa, un millón en el día de la sed. Ella será la bella o la bestia, será el hambre o la fiesta, torna a mi día un infierno celestial. Ella es el espejo que soñé, la risa del atardecer, estar o desaparecer hacia adentro. No pasa el tenis hace cuánto que me dijiste dos años, pero de vez en cuando debes agarrar la raqueta. Eh, no, ¿para qué? ¿Cómo no? No era vocación, me levantaba de temprano con la nagaña para verte. Los Juegos Olímpicos del 88, ¿te marcaron? Era tan importante estar llevando los colores de Argentina. En el podio olímpico se mostró conmovida casi hasta las lágrimas. A pesar de haber obtenido una medalla importantísima, no le gustaba perderla. Mirándolo ahora a la distancia y con el tiempo valoro un montón esa medalla. Eso me marcó mucho y hasta el día de hoy que me gusta estar ligada a los demás deportistas, alentarlos. Yo nunca pensé que alguien querría tomar clases de lanzamiento martillo. Mucho menos Gaby, así que para mí fue un lujo. Lo que disfruto más de todo es el contacto con la gente, encontrarme con la gente. Gabriela Sabatini tiene un hermoso récord, ¿no? Yo jamás he escuchado a ninguna persona que ha tenido contacto con ella, ya sea del mundo periodístico o deportivo, que hable mal de ella, ¿no? ¿Qué le dirías vos a Gaby para su cumpleaños? Ah, gracias, muchas gracias primero. Gaby que trae la inspiración y todo lo que es hermoso, ¿no? Sí. La belleza del tenis y competitivo. No solamente cómo fue como deportista, sino cómo debe ser como persona que todos hablan bien. Esta piba se lo merece todo. Es buena hija, es buena gente y ha sido una formidable jugadora. Yo descubrí, gracias a Gabriela Sabatini, lo que siempre era un misterio respecto a los hinchas del fútbol. Yo decía, ¿cómo se puede tener tanto fanatismo? ¿Cómo la gente se puede acostar tristes sin ganas de comer por una derrota o tener ganas de comerse al mundo porque hubo un éxito deportivo? Yo he vivido esa manera de ser ingenuo, apasionado, fanático a través tuyo. ¿Estás consciente de lo que representa tu figura para el tenis y para todo el deporte argentino? A veces creo que no. Con el tiempo me fui dando un poquito más de cuenta. También tuviste tu propia muñeca. En sí, re loco para mí. ¿La tenés? Sí, tengo alguna por ahí. ¿En qué llenás tus obras? Lo que me gusta mucho es escuchar música. Cuando eras chica eras fanática de Valeria Lynch. Sí. ¿Te sigue gustando? Sí, me sigue gustando, me encanta. Bueno, Valeria me convenció para cantar en su programa. ¿Podríamos haber tenido una Gaby Sabatini cantante si no hubiera sido tenista por ahí? ¿Quién sabe? Puede ser. O sea, es algo que por ahí tenés adentro. Sí, siempre me gustó. Si tuvieras que elegir tres objetos de tu trayectoria para ubicar en un museo, ¿cuáles serían? Bueno, el trofeo del US Open, la medalla de Seúl, la final de Wimbledon. El partido con Graf, que estuviste a dos puntos de ganar el torneo y de ser número uno del mundo. ¿Cómo imaginas el futuro, Gabriela Sabatini? Quiero llegar a mi meta, ser la número uno. Estaba a un partido de ser número uno. Yo creo que me faltó más coraje animarme a ser la número uno. Para mí era la mejor. 90-91 era la mejor del mundo. Y bueno, lo otro es un número. ¿No te sentiste la mejor en algún momento? Yo me sentí en un momento que estaba para ganarle a cualquiera y de hecho le gané a todas. Gabriela Sabatini, para mí, fue uno de mis jugadores favoritos cuando estaba creciendo y viendo su rivalidad con Steffi Graf. Nosotros a la Graf la queríamos matar, de verdad, vamos a decir la verdad. Fue mi rival más grande que he tenido. Ganaste Wimbledon en doble con Steffi. Todo el mundo me cargaba porque cuando jugábamos como que no nos hablábamos mucho. Yo era tímida, Steffi tampoco era de hablar mucho. No necesitabas nada más con el tenis. Claro, jugábamos nada más. En el año 2006 entrás al Salón de la Fama. La que te presenta fue Steffi. Yo intento poner en palabras cuánto importante Gabriela ha sido al tenis y a mí. Y hoy, como reconocemos el gran impacto en el tenis, estoy agradecida por decir que el mayor impacto que has tenido es en mí. Gracias. Estefi siempre sacaba lo mejor de mí. Eran las 16 horas y 16 minutos. El abierto de los Estados Unidos tenía una nueva campeona. Y era argentina. El mejor momento fue tocar el cielo con las manos. Entender lo que hizo Gabriela es entender que nadie después lo hizo. Ahí valorás y decís, wow, lo que hizo esta mujer. Mirando un poco hacia atrás, ¿valió la pena todo ese viaje? O a veces decís, bueno, quizás me hubiera gustado tener otra profesión para pasar un poco más inadvertida. Soy una afortunada de haber vivido todo lo que viví. A mí el tenis me dio mucho más de lo que me pudo haber quitado. ¿Un libro? El Principito. El Principito. El Principito. Ella es donde quiero vivir Y es a quien yo voy a cuidar Por muchos años más Deberé su inagotable mar Tendré algo para regalar Y donde vayas yo estaré Mi vida está en el llano ¡Bravo, Gaby! Así que es un informe para coleccionar Una grande entre las grandes Recuerdo, yo era muy chiquita Pero la Argentina se paralizaba Para verla a Gabriela Sabatini Que marcó toda una época en el tenis Y también dentro del mundo de las mujeres En el deporte Está aquí Shekoria Y a quien también, por supuesto, le vamos a preguntar ¿Qué le pareció el informe? Agradecerle todo este tiempo que nos está dedicando a nosotros Y la anécdota con Gaby, por supuesto ¿Cómo te va? Hola, buenas noches Un placer estar acá con ustedes Bueno, la verdad es emocionante Todo reconocimiento Todo reconocimiento, homenaje Que se le haga a Gaby lo tiene recontra merecido La verdad que Lo que es como persona Eso es maravilloso Todo lo que logró Todo lo que hizo De chiquita Todo el esfuerzo El camino que recorrió Y la humildad que Que siempre tuvo Es increíble Y por eso es Palabra mayor En cualquier parte del mundo O sea, llega Yo recuerdo En el US Open O en Roland Garros Estar en torneos Lo más importante De estar toda la figura Era la máxima estrella Y entrar Gaby Al Player Lounge O al restaurante Y pararse todo Y mirarla Y guiarse todo Con una admiración Y ella toda tímida Como contaba en el informe En varias notas Con la mirada baja Tímida Impresionante Así que todo Todo reconocimiento Que se le haga Lo tiene Lo tiene muy merecido Y es emocionante Ver esos Eso informe Y todo lo que Lo que fue viviendo Porque lo tiene merecido Y la verdad Que la quiero mucho Guillermo Y también hay que decir Una cosa Que Gaby La Sartina Manejaba muy bien No solamente El deportista O la deportista Sino su vida Lo correcto Que ha sido En todos los sentidos Cuando vos la escuchás hablar Con el paso de los años Que decíamos Con Luciana Está cada vez más mona Más linda Tiene 50 años Está espectacular Pero como ella ha mantenido Su vida Su reserva Y lo bien que lo ha hecho Y que nunca Metía un escándalo Ni nada Y creo que es un ejemplo Para todos y todas Jamás Jamás Un escándalo Siempre perfil bajo Y no es fácil Ser la figura Que es Gaby Todo lo que logró Y mantener ese perfil Yo creo que Es increíble Por eso Es muy respetada En todo el mundo Es increíble Lo vuelvo a repetir En cada Torneo que me tocó estar En cada En cada En cada país En todos lados Es Gaby Sabatini Y ni hablar Vuelvo a repetir Cuando la veía En los torneos Era darse vuelta Y a lo mejor Estaba Federer Nadal No sé Agassi Sampras En ese momento Todos O Stefi O Venus William Toda la figura Y no Era Gaby El respeto La admiración La verdad Que es increíble Y bueno Y ella también Sigue colaborando Yo soy dirigente De la Asociación Argentina De Tenis Y estamos con todos Los chicos ahí En la asociación Y cada vez Que se la necesita Está firme Está firme Colaborando Ayudando Preocupada Apoyando Ni hablar Al tenis femenino Al desarrollo De tenis Increíble La verdad Que es increíble Y ojalá Que Que bueno Que haya pasado Que esté pasando Su cumpleaños Sus cincuenta años De la mejor forma Rodeado ahí De la gente Que la quiere Y seguramente Ha recibido miles De mensajes Porque es muy querido Guille En algo de la personalidad O de lo que atravesó Gabriel en su carrera ¿Te sentís identificado? Sí La timidez Sobre todo Yo la escuchaba decir De que a lo mejor Le tocaba jugar Un partido importante Y pensar De que tenía que hablar Adelante En otro idioma Es durísimo Me había pasado A mí en el US Open Me acuerdo Cuando jugué contra Gassi O contra Cinepri Cuarto de final Y digo Uy si tengo que hablar Acá después En inglés Me muero Me muero Ya entras con la cabeza Preocupada Por otra cosa Es very beautiful O difficult No Sí Es very difficult Y me ha pasado Mil veces De quedar como Un agrandado Soberbio Por no saludar Por timidez Por no No Es verdad No dar O decir hola O gracias Tímido Y entrar A lugares Y me ha pasado Entrar A restaurante Y que todo el mundo Te aplauda Es lo peor Que te puede pasar Y a Gaby Le ha pasado Y la conozco Y le sigue pasando Porque entra Cuando se juega La TP de Buenos Aires Que coincidimos Que entra la carpa Y la mina Evidentemente Evidentemente los años Y la haberse Después terminado Y alejado De su carrera La soltó De hecho Yo no me acordaba Su faceta musical Que canta muy bien ¿Te acordabas vos De esa parte? ¿Y te pasó De haberte soltado Un poco más Una vez que te retiraste? No Me sorprendió Y canta increíble La escuché Impresionante Pero bueno Eso te va dando También La soltura Después de retirarte Te soltás un poquito más Te relajás un poco más Y nada A mí En lo personal Me ayudó muchísimo El club Ir al club Jugar al fútbol Entré un equipo De fútbol amateur En la liga del club Acá en Rosario Se llama La Calumnia Le mando saludos A todos los chicos ¿Cómo se llama? Amigos La Calumnia Ah por Dios Bueno Que alguna te habrán hecho Alguna calumnia Te habrán inventado Lo bueno Sabés que El equipo histórico Del club El equipo histórico Del club Lo bueno es que Venciste la timidez Mirá lo bien Que estás hablando Respondiendo los reportajes Ya Viste Sos un erudito En el tema Viste Si no querés contestar algo Contestás Viste Es así Lo tenemos a Facundo Moyano Que está invitado con nosotros Aquí también Somos un lindo cuarteto Voy a hacer Se ven en la cancha Un doble Un doble ¿Te parece? Se ven en la cancha Hablábamos Conversábamos ¿De qué hablan? Moyano y Coria ¿De qué hablan? Me hizo hacer un desafío El otro día Estuve como una semana Sin poder levantar el brazo Todo igual estuvimos Pará, pará ¿Qué desafío? ¿Qué hiciste hacer? Los domingos me pongo Me pongo a No sé si consejos Pero bueno Soy bastante deportista Y me puse a hacer fuerza de brazo Porque tengo solamente Dos mancuernas Y no puedo ir al gimnasio No puedo hacer boxeo Y hice un desafío De hacer 30 flexiones de brazos En 20 segundos Que al principio No me salía a mí Empecé a practicar Empecé a practicar Golpeando el pecho Con el piso Y me salió Y entonces le hice Un desafío A varios Deportistas Y amigos Y bueno Por supuesto Guille lo cumplió Ah, lo cumpliste bien No, no, no Hice 20 ¿En cuántos segundos? Pero digo al otro día Pero me dolía todo Yo tuve una semana Me duele todo Aparte para que quede en el video Hice varias Y algunas no me salieron Algunas no llegaba Llegaba a 20, 20 y pico Y jugás al tenis ¿Y jugás al tenis o no, Facundo? ¿Sabes jugar al tenis? No, no, no ¿Cuál tenis? Me gusta No soy mucho de ver He ido a ver varios partidos No tuve la suerte De verlo en vivo Y en directo A Guille Pero lo admiro Como a muchos otros deportistas Y por supuesto A Gabriela Es un ícono Es una de las deportistas Más grandes De la historia De nuestro país Y la verdad Que tiene un merecido homenaje Coria Antes de pedirlo Mi querido Quiero decirte Que estás igual Hace 20 y pico de años O 15 No sé Estás exactamente igual No sé cómo hacés Vos tenés un pacto Con Dorian Gray Viste No sé cómo hacés Cinco kilos menos No sé O son las recetas Que te pasan Al señor Moyano No sé flexiones Pero preguntarte A ver ¿Cómo estás viviendo Esta cuarentena? ¿Cómo la vivís? ¿Cómo la pasás? Obviamente estás Con tu mujer y demás Pero En casa Acá en Funes Ay mirá Funes Qué lindo Saludos Hermoso La verdad que Gracias al tenis También tengo la posibilidad De tener una casa cómoda Mis hijos están Al aire libre No salimos Fui una sola vez Al súper Y la verdad que Aprovechando A estar en familia A hacer cosas Que a lo mejor Antes en el día a día No podíamos compartir Con los chicos Estar los cuatro juntos Y ellos están chochos Mis dos hijos Están Delphi y Tiago Están felices Están todo el día En casa Con nosotros Nos hacen rellenar Un poquito Pero bueno Ahí con las tareas Volviendo a A recordar cosas Del colegio Jugando Con la play Leyendo libros Con ellos Pero bien Bien tranquilos Y ojalá Que salgamos rápido Y que no nos Impacte tanto Como ha impactado En otros países Guille falta Poco tiempo Para un nuevo aniversario De un momento Importante En tu vida Recién escuchabas Sabatini Reconocer Por ejemplo En su momento Cuando obtuvo la medalla Que en ese momento En ese instante Sufrió Pero que después Con el tiempo La verdad que no termina Valorando Haber llegado a las finales Se van a cumplir 16 años de la final Con Gaudio ¿Te duele todavía? ¿Crees que con el tiempo Al contrario Haber estado A donde llegaste Es para Para emocionarse Por el carrerón Que hiciste? Sí Obviamente Que La bronca De no haber logrado El sueño Que tenía de chiquitito Está Y estuvo en su momento Ahora ya no Porque ya pasó Un montón de tiempo Pero Pero a mí Yo siempre digo Que me ayudó mucho A darme cuenta Y a mejorar Un montón de cosas Que yo venía haciendo mal O a lo mejor Por esta timidez Que veníamos hablando Yo a los 13 años Me fui a vivir solo Lo cuento siempre Vivía con 50 dólares Por semana Iba al supermercado A ministrar la comida Para llegar Para llegar el sábado Con comida Me tenía que cocinar Lavar Y fui creciendo Con una personalidad Que es muy cerrada Y a lo mejor Por miedo O vergüenza Decir de que Che estoy presionado Estoy cagado de las patas Ese es el sacrificio De los deportistas Ayúdenme Y guardarme Toda esa presión Explotó en un momento Que no supe manejarla Y ojo No me arrepiento de nada Porque yo Así todo Estando todo acalambrado Luché hasta el último Punto Estuve a centímetros Dos veces De ganar el torneo No se me pudo dar Y ahí aprendí Hice un clic En mi carrera Y como persona Sobre todo Importante A tratar de abrirme Un poquito más De no tener miedo Y vergüenza De decir Estoy nervioso Porque todo el mundo Se pone nervioso Y todo el mundo Se puede sentir mal Y yo pensaba Que me la sabía toda O que Me la tenía que arreglar solo Y bueno Se vio reflejado ahí Y con el tiempo No, el plato Lo tengo guardado En la vitrina Junto a todos Mis torneos más importantes Estuve muy cerquita Y obviamente Fue un aprendizaje Importante Siempre Si tenés la humildad Y analizás El por qué No lograste las cosas Te puede servir Para el día de mañana A seguir creciendo Y a lograr otras cosas Importantes Ya sea en lo de deporte Y como estoy haciendo Ahora en mi vida personal Que el tenis Me enseñó mucho Para saber Cómo manejarme En diferentes situaciones Que me toca vivir En lo cotidiano Y dejaste además Una huella histórica Para el tenis argentino Y eso también Queda para siempre Guille Te agradecemos muchísimo Este momento Porque además tenés La grandeza De salir para hablar De otra grande Como Mariela Sabatini Cuando mucho se menciona Los divismos Que tienen los deportistas O los actores O las actrices Salir para hablar De otra eminencia En la historia Del deporte nacional También te engrandece a vos Un beso gigante Gracias Un beso Beso a todos Chao Chao querido ¿Seguís teniendo el auto Blanco ese tan lindo? No, no, no No, no Como decís Escapotable Sí, ese mismo El blanco No, uno blanco Uno blanco Uno blanco Que te vi hace mucho tiempo No, tengo el que me gané En Alemania Gracias querido Saludos a todos Gracias Chao Chao Bueno Haces flexiones de brazos 20 Sí, no, no El desafío El desafío El desafío El desafío No, 30 en 20 Yo hice el desafío Con la Pete La Pete Pareto Parezco Marilín La que apareció recién Porque estuvo Esa está Para Peque Pareto Salta Salta y aplaude Salta y aplaude Se entrena de esa manera En su casa ¿Vos llegás a hacer Lo que hace Pareto? Porque a Robertito Sí ¿Sabés que lo hice? Lo hice ¿Ah? O sea, ¿te gustó El entrenamiento de Pareto? No sé si me levé Tanto como ella Pero Bien Pero sí, sí, sí Sale, sale Te tengo que interrumpir Porque estaba mirando Gabriela Sabatini El programa ¿En serio? 50 años Le mandamos un beso Gigante, gigante Gigante Besos, Gaby Te queremos mucho A Suiza también Chao Nos mandó un video ¿A quién? A nosotros De verdad Quiero agradecerle A Luciana, a Robertito Y a toda la producción De Sobredosis de TV Por este hermoso homenaje Que me hicieron Les agradezco un montón Un beso enorme Me morí Por favor, Roberto Vos sabés que es mi ídola Yo tenía su póster en mi casa Te quiero Roberto, yo quiero ver el corte Para que no recuerdo Ay, qué lindo No sé, un beso La Gaby Sabatini Gigante, gigante Te admiramos Te respetamos Y te queremos Volve pronto En algún momento Avisamos Te sacadiste por las dudas Bueno, Facundo ¿Estás tranquilo? ¿Estás bien? Sí, sí Muy cómodo Bueno, ahora No va a hablar bien Tranquilo Porque hablamos de la deuda Este es el informe A ver, usted me dice Después de la deuda Y si quiere Hacemos un challenge Challenge ¿Se hizo challenge? No sé qué Al final ¿Lo hacemos? Ah, sí ¿Lo desafiás? ¡Desafíalo! Te desafío, dale ¿A cuántas? Y hacemos 15 en 30 Bueno ¿Acá? ¿O vivo? No, no digo Si quieren ustedes Sí, 15 en 30 Está bien 15 en 30 Sí, pero vos empezás Después de yo Después de mí Y te doy 10 de ventaja Dale, está bien Perfecto Ah, mirá Se agranda Ay, bueno Mirá el físico que tiene Este muchacho Yo soy un escuincle Muy bien Tema de la deuda Complicado en la República Argentina Este es el informe Hace unos días El presidente Alberto Fernández Y el ministro de Economía Martín Guzmán Presentaron una propuesta De reestructuración De la deuda en dólares Bajo legislación extranjera Con los acreedores privados Cada vez que llego al gobierno Alguien dejó en default A la Argentina Llegué con Néstor Y nos habían dejado en default No se puede recurrir al ajuste El incrementar el endeudamiento No se puede volver a pagar deuda A costa del hambre Y la exclusión de los argentinos Llego al gobierno ahora con Cristina Y otra vez estamos en default Argentina es el país más endeudado De América Latina La deuda ha crecido de forma notable En los últimos cuatro años Coincidiendo con la llegada al poder De Mauricio Macri Justamente porque no queremos Seguir tomando deuda Y obligar a que nuestros hijos Y nuestros nietos La tengan que pagar Récord De cada diez pesos Que se recauda Tres van a pagar Intereses de la deuda El endeudamiento Quiero que quede claro Dos de cada tres pesos Que tomamos de deuda Fue para pagar deudas Del gobierno anterior ¿Qué van a decir Los libros de historia De en qué condiciones Asumió Macri? Tenía una única ventaja Una única ventaja Tenía muy poca deuda ¿Qué deuda es baja Nico? La deuda pública De la Argentina ¿Es baja? Es baja en relación A los estándares internacionales Claro Dos de cada tres pesos Que tomamos de deuda Fue para pagar deudas Del gobierno anterior Esto de hablar de nuestra deuda Y no hablar de la deuda De ellos ¿O qué te crees Que tuvimos que pagar Nosotros de deuda? Yo diría que este gobierno Asumió con una ventaja Clara que era su capacidad De endeudarse Producto de la baja deuda Que le había dejado El gobierno anterior ¿O qué te crees Que tuvimos que pagar Nosotros de deuda? Tratamos de identificar Bueno, la deuda de Macri Y la deuda de Cristina Es un poco infantil La deuda es Una decisión colectiva ¿De quién es la deuda? No importa mucho de quién es ¿De quién es la culpa? ¿Vos? ¿Qué? ¿Qué tomó la deuda? No importa mucho de quién es Pero a veces es un poco infantil Esto de tratar de buscar culpables ¿Cómo que no importa? Si eso habla del modelo Del estilo con el que se quiere gobernar De la idea que se tiene De la responsabilidad Frente a la población Yo me imagino poner que Guzmán Está, no sé, en el auto Escuchando esta nota Y dice Bueno, Alfonso No me quieres juzgar a mí Pero al final El gobierno del cual él participó Son los que pidieron La deuda con el fondo No sé si bien al caso Volver a dar vueltas sobre esto ¿De quién es la culpa? ¡Eh! Me parece que Parte de los problemas Que tenemos como sociedad Es nunca terminar de aceptar Que tenemos que mirar hacia el futuro Y no hacia atrás Los economistas Que hundieron a la Argentina Como Prat-Gay Hoy le piden al gobierno Que no entre en default Y me parece que lo que hay que hacer Es arremangarse Y resolver el problema Y este problema Te digo la verdad Es bastante más fácil Que resolver Si la pregunta es de la deuda Que muchos otros Nos generaron una deuda atroz Y ahora vienen a explicarnos Cómo se arregla la economía Todo este problema De la deuda que tenemos Fue lo que ellos armaron Fue lo que hicieron Con un sistema que permitía Que los dólares entren Y se fuguen Con una facilidad enorme Me parece a todos Cuidados Que no conozco los mercados Que no te da más plata No te da más plata No te da mierda No, tranquilo Requisito Y encima se puede tomar Dando eternamente Y corregir esto Y el gobierno vino Me pasó en el medio Fue una pesadilla Dando los regalos Que van para atrás Y aparte se me dio Es calma Esto va Sin saber si va a parar Ese video de Macri Me recordó un poco A Bart Simpson Ese que hace Como esas macanas travesuras Y después La culpa fue de otro Estoy esperando Yo no fui Se decidió Entre muy poquitos El futuro de muchos Y si vamos al fondo Es porque creemos Que nos puede ayudar A los argentinos De eso se trata Y las decisiones Corresponden A los argentinos Argentina sin pandemia Tuvo que ir al fondo Por decisión De su presidente Y pedir 44 mil millones De dólares Porque La lira turca No sé qué cosa Había pasado Pasaron cosas Que volvieron A sembrar dudas Unas fueron Los problemas De Turquía Si hacemos Una regla Tres simple Para comprender La magnitud Del desastre económico Que se atraviesa Y la responsabilidad Que hay que tener Es fácil Si la lira turca Generó que la Argentina Tuviera que ir a pie El rescate Del fondo monetario De 44 mil millones De dólares Esta pandemia mundial De donde 160 170 países Se dan de bruces Con el suelo Imaginemos Cuenta la leyenda Que en un pueblo De acá cerca No vivían preocupados Pero un poco Acostumbrados A estar bien Allá no sobraba nada Pero a nadie Le faltaba Se olvidaron Del pasado Y de a poco Se empezaron A quejar Ay Yo Me quiero ir todos los años De viaje a punta del este Tanera Y llegaron Los villanos Los feos De los malos Que venían Del desierto Y encontraron Todo abierto Entraron Cien Entraron Cien Envíos de divisas Y toma de deuda Que hacen florecer Una superflua ilusión Aquí vemos El entusiasmo Ante las pequeñas Dádivas Que el poder internacional Deja para estos países Los dólares Los dólares Los dólares Los dólares Los dólares Los dólares Quieres los dólares Quieres los dólares Tira a tu vieja Tira a tu vieja Tira a tu vieja Ahí está bien Crueldad Y especulación Así funciona El control internacional Sobre la conducta económica De nuestros pueblos Cuando un coordinador Es la búsqueda De la ganancia Y el interés Igual egoísta Se pueden desarrollar Conductas Moralmente condenables Y creo que quizás Algunos sectores Caen En ese lugar Bueno El interés El interés Requiere que la ciudad Te pague primero Antes de alguna De sus otras Obligaciones Como Unión Contractos Con trabajadores Salarios Todo eso Pues Eso significa Que te enforce Eso Sí Vámonos Seguen sus Ases Como Singer En Argentina Este capitalismo financiero Que es tan nocivo Para el mundo Trata de obligar La soberanía De un país Los fondos Que han invertido En Argentina Y han invertido Con total inconsciencia Sabiendo que estaban Invertiendo en bonos Que nadie iba a poder pagar Y que muchas veces Lo hicieron para sostener Un gobierno No para ayudar A un país Este era amigo Del presidente Mauricio Macri ¿Te acordás? Larry Fink Él es el dueño De BlackRock Creo Lo que el gobierno Macri ha hecho En un periodo de seis meses De tiempo Ha mostrado Lo que un gobierno Puede hacer Si se enfocas En intentar Cambiar El futuro De su país Y cambiar El futuro De su población A su lado Como le decía Estaba practicado Y por supuesto Elogiado Elogiado a Macri Etcétera Si estaban haciendo El negocio De su vida Una vez más A costas De la Argentina Gobernos neoliberales Que se juntan Con estos personajes Como Larry Fink Y hacen Y hacen estos negocios Tenebrosos Para los argentinos Que ahora Hay que tratar De levantar Y para colmo En tiempos Del coronavirus Apoyan a nivel Mundial La propuesta Argentina El G20 El G20 El Grupo de los 7 160 economistas E intelectuales Entre ellos Dos premios Nobles El Fondo Monetario Internacional El Fondo Monetario Sobre la negociación Con Argentina Con agredores Es una cuestión Bilateral Y después en Argentina Te dicen que El Fondo Apoya Y después en Argentina Te dicen que El Fondo Apoya La prensa argentina Venden Hostil propuesta De Alberto Fernández Agresiva Es una propuesta Muy agresiva La propuesta Es agresiva Yo lo que nunca leí Es cuando tomaban deuda Como tomaban deuda Es deuda estafatoria De la Argentina El gobierno de Macri Está gestionando crédito Del BID Y el Banco Mundial Que eso fortalecería La reserva Que la sociedad De alguna manera Entienda que Este sinceramiento De precios De cosas que van a ocurrir Son necesarias Para que la Argentina Empiece a crecer La Argentina Toma deuda Que no podrá pagar Eso no lo leí Nosotros No somos unos necios Que nos importa Llevar al país Al default Quisiéramos Que el país No caiga en default Pero no somos Unos irresponsables Que vamos a comprometernos A pagar Lo que no podemos cumplir ¿Quién no sabe Lo que tiene Lo valora Si lo pierde No fue todo repentino Empezó a escasear El vino Y luego el pan Faltaba el pan Pero el pueblo Empezó a atarse Y de a poco Organizarse Para echar a los tiranos Y volver a ser hermanos Sin tenerle miedo a nada Los sacaron a patadas A los cien A los cien Ay, mi Dios Como tú Gran informe Así es Y Moyano lo veía ahí mirando A punto de meter un bocadillo Diga todo lo que piensa La verdad es que me quedo Con lo último de Alberto Hay que ser responsables Nadie quiere caer en default Creo que el equipo económico Y el gobierno En la cabeza de Guzmán Están trabajando Por supuesto Alberto Con la idea Y con el concepto De esto De no comprometer El futuro de los argentinos Para no caer en default Pero tampoco pagar Una cosa que es impagable Y que no es producto De ningún tipo De decisión De este gobierno Recordamos recién El porcentaje De deuda Respecto al PBI Fue del 45,6% El 10 de diciembre del 2015 O sea El gobierno de Cristina Fernández De Kirchner Dejó Esa relación PBI Deuda Y Macri La duplicó Y un poco más Entonces estamos Negociando Las consecuencias De tomar una deuda De manera totalmente irresponsable Porque recordemos también Que se tomó una deuda Impagable O difícil de pagar Que hay que tener Responsabilidad total Para llevar adelante Una buena negociación Y el país En 4 años de gestión De Macri Tuvo 3 años De recesión Sin ningún tipo Como decía el otro día El compañero máximo De pandemia Estuvimos en el 2018 Un 2,6% De caída Mozambique Tuvo Mejor industria Que nosotros Éramos El tercer país Yo recuerdo En 2018 En términos de caída De la industria Estábamos Quedamos Teníamos siempre Una alta inflación Respecto A los países De la región Respecto al mundo Pero avanzamos 4 o 5 casilleros Respecto al mundo En inflación Yo creo Que estaba Sudán Sudán del sur Y después venía Argentina Superamos a Irán Inclusive Entonces Toda esta cosa Que lo dijo Alberto También en varias oportunidades Que querían hacer ver Como que nosotros Íbamos a ir Camino a Venezuela Con el gobierno De Cristina Y con este gobierno Queda totalmente Retrucado Con los hechos Los hechos Es que durante Los 4 años De Mauricio Macri Nos acercamos Mucho más A Venezuela Que durante El periodo de Cristina Y ahora estamos tratando De alejarnos De Venezuela Como nos dejó Macri Entonces Lo importante es Y esto no es contribuir Ni a la grieta Pero es dejar claras las cosas El otro día Yo escuchaba Muchos diputados Con oportunismo Pegándole a la institucionalidad Bueno Recién mencionaba La cantidad de leyes Y demás Pero hay que dejar claro Cómo dejaron el país Hay que dejar claro Porque la sociedad Tiene que saber Cómo dejaron el país Y que todos estos problemas Que tenemos ahora En gran parte Es una deuda Del gobierno anterior 50 frases En 50 días De pandemia Parte 2 Me imagino Me imagino Que va a estar La de Bonelli Que lo pasé rápido Recién en el informe No vamos a hacer hincapié En algunos periodistas Pero la de Bonelli De la pandemia Estoy segura Pero seguro Que tiene que estar La verdad